5 tarjetas La bendita Uruguay Pepe Bienvenidos a Uruguay Esto es Uruguay No se ha bombado, mijo Córrase de ahí A esto le decimos pocito Pocito es por los pocitos que hay La bicicleta Una goma, che Ando con Mirá Estoy como la Angelina Jodí Estoy jodí, jodí, jodí Vamos Pepe ¿Cómo andas compañero? Pero mirá vos ¿Cuántas veces dije que ponga ladrillo en el agujero que me quedó ahí? Gracias hasta el agua Venga pa' acá bombado Saque la computadora Ponga la computadora Ponelo ladrillo en pocito donde falta Que sea el agujero No seas nabo, eh Guardes esta computadora en una carpeta Gubernamental Ahí va Hola, presidente Hola, mija ¿Cómo andas? Bien Bien ¿Usted? Bien ¿Uruguayo usted? Uruguay Pero claro, como tiene que ser, mija No seas bomba ¿Qué mejor? ¿Nuestro teatro solí o el Colón? Esa porquería que tienen ahí El teatro solí ¡Claro! ¡Claro! Eso es así Muy bien Gracias, bueno Buenas tardes Esa es la 18 de julio Que viene así como la corriente de ustedes ¡Claro! Bien la corriente de una avenida de Morondanga Esa es una buena huella Morondanga ¿La Jerez está jugando? Ya porque le corto los juegos de la Jerez Me lo metemos un sopazo Muy bien Bravo Maestro Un gol, eh Usted es un capo Muy bien ¿Y a qué hora labura este Che? Ah, labura en el puesto de diario Ah, muy bien Bueno, felicito Hasta luego Qué manera de boludiar es ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo en orden, ciudadano ¿Está contento conmigo, señora? Estoy feliz de visitar su país Ah, ¿de dónde viene? Venimos de Mar del Plata ¿Y por qué habla como en sueco, entonces? Esto es una chiquita Que nada, Artiga Espalda, ahí Tomá mate Este monumento a quién? Artiga Artiga ¿Y los restos de Artiga dónde están? Abajo Abajo Muy bien Este es un cuatro A estudiar por abombado Último de eso ¿No quieres? Hola, maestro Por eso es la República Oriental Estamos llenos de chinos Y acá hay supermercados Tintorería Todo República Oriental De Uruguay Allá, vos ¡Pah! Claro, Joana ¿Están trabajando? ¿Cuánto lo terminan esto? Mañana queda pronto Mañana queda pronto Yo mañana paso, ¿eh? Mire que no se me haga el hombre Y a usted le lo reto Porque mide como cuatro metros Pero el chiquito sí ¿Está contento usted con la presidencia? Pero más o menos Hay cosas que tiene razón Y otras que no Porque así como te digo una cosa Te digo la voz No se me haga el hombre No se me haga el hombre, ¿eh? El viento ¿Qué hay, mijo? Yo me clavo la bufanda Porque ¿Sabés a dónde estamos? ¿Dónde? En el Estadio Centenario No lo que estamos ¡Caren! Mirá que bien Impecable ¿Sí? Hola Lo que hace la humedad Con el pelo, ¿eh? Un poco de loco No es para casa de los viernes ¡Soy Pepe Revolido! ¡Ahí está Pepe! ¡Es muy bueno! ¡Ahí está! ¡Nuestro Pepe Montevideo! ¡Lo vamos a dar de vuelta, eh! Me parece que se viene El encuentro de los dos ¡Pepe!